Y seguimos chileando, sus amigos dignos de Oaxaca, desde Los Ángeles, California Y vámonos bailando, y eso dice Y báilele, báilele bonito Allá todos los paisanos de Oaxaca Y nos vamos hasta Santiago, Monteperro Y parece que ando en mi terra, paisa Y lo mal no le llore, paisano Solo bailele bonito Para todos mis paisanos radicados aquí en Estados Unidos Y así Merito se baila Oye, oye, oye Y a mi gente Allá en Mexicali, Baja California ¡Ánimo paisanos! ¡Gracias! Y así se baila Las chilenas de mi estado de Oaxaca